La integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Vestalia San Pedro, consideró vergonzoso que se dijera en la sesión de este martes que el tipo de cambio para 2015 se mantendrá en 6.30 bolívares por dólar y que la inflación estimada será de entre 20 y 30%. A la diputada opositora le parecen increíbles esas cifras por el estatus de esos indicadores en la actualidad. Cree que el gobierno no toma en serio la gravedad de la situación económica nacional.